Carolina López Chacarra, co-líder tras la segunda jornada del Abierto de Madrid Femenino, con una vuelta de par hoy y otra vez igual que ayer, dejándote golpes en los greeners, pero bueno, mañana partido estelar y ya por la victoria, ¿no? Sí, he estado bastante cómoda como ayer de tía Green, sí que es cierto que algunas no la he dejado tan cerca de media como las dejé ayer, y bueno, en el pad he hecho tres tripateos, perdona, que me han costado tres bogies, y bueno, estaban las banderas y los greeners un poco duros, entonces no las he dejado muy cerca y me ha sido complicadillo recuperar esos tres bogies. Mañana, cumpliendo con las expectativas que se esperaba, partido estelar, pero es verdad que empatadas, empatada con otra jugadora y con mucha gente por detrás, ¿cómo esperas el día de mañana? Pues la verdad que yo voy a salir un poco a lo mío, como siempre, a superarme a mí misma, a jugar mejor que esos últimos días y nada, y a divertirme. Muy bien, pues muchas horas de mañana. Gracias.